Abril Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril, el abril fue el amor, y un día entre las rosas despertó. Como la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y bajo nadie amigo para olvidar. Música Se levantó por el amanecer, donde se duerme el mar de mis ojos te amé, y a tu cuerpo te alondra mi abrace. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar el mismo amor. Música Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Música 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 Y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Música Música Música